Hola, muy buenos días amigos y amigas, que el día de hoy sea un bonito día Pues amigos y amigas, el día de hoy pues vamos a hacer un riquísimo torta de chocolate a nuestro estilo Y para eso pues les pido que me acompañen durante este vídeo viendo cómo vamos a hacer nuestra tortita de chocolate Que nos va a salir muy riquísimo y muy delicioso también Pero antes decirles que no se olviden de ir por mis canales de YouTube, me gusten como Cholita Julia Y suscríbanse y también activen la campanita de notificaciones Bueno, aunque algunos dicen que no les llega, pero van a la sección de vídeos y ahí vamos a los nuevos vídeos que vamos a subir Bueno amigos y amigas, pues vamos a poner nuestro mandil para así presentarles los ingredientes de hoy Que vamos a hacer torta de chocolate, a ver, voy por mi mandil A ver, aquí está mi mandil, ahí está mi mandil Vamos a ponernos, vamos a entrar en modo reposteros Así que siempre es bueno ponerse un mandil en casa o lo que tengamos Ay, mírale, amarré por todos lados esto Y ahí nos vamos a sujetar muy bien y así sentirnos pues muy cómodos Bueno, a ver, vamos a iniciar con los ingredientes de hoy para nuestra tortita de chocolate Pues a mayoría les encantan los chocolates, así que esta es tu oportunidad de hacer este hermoso chocolate, torta de chocolatito A ver, lo que necesitamos lo primero es Y acá tenemos harina, es 330 gramos o bien una taza de harina Tenemos leche que es 375 mililitros o bien una taza también A ver, acá tenemos aceite que es 225 mililitros o tres cuartos de taza Tenemos 6 huevitos, acá tenemos una cuchara y media de café Una cuchara y media de vainilla Tenemos cocoa, como 80 gramos de cocoa Tenemos una pizca de sal, cuchara y media de polvo de hornear Y esto de acá es vinagre, 22 ml o bien 5 cucharitas de vinagre Y azúcar de 300 gramos o puede ser una taza y media Esto es lo que les he hecho, estos ingredientes son para la masa O sea, para la masita que vamos a hacer Y por este lado pues encontramos para hacer nuestro chocolatito que vamos a preparar Una taza y media de leche condensada Una taza y media de leche evaporada Una taza de agua Necesitamos también acá cocoa, 3 cuartos de cocoa Y una cucharada de mantequilla Y por último tenemos aquí nuestro almibar de café Que le hemos preparado una taza de agua, una taza de azúcar Y como unos 5 o 6 cucharas de café Así que eso vamos a almibar de café O si no, puede ser de cocoa Como ustedes quieran, el día de hoy voy a hacer de café Y acá tenemos nuestro molde Ya enharinado, con mantequilla le hemos pasado Le hemos enharinado y ya está listo Ahora sí, lo que vamos a hacer, lo que vamos a iniciar Es echando a un bol nuestra leche para hacer nuestra masita Ya vamos a echar la leche Que les había dicho acá, una taza y media de leche Le vamos a echar al bol Ay, casi se me cae mi platito Me asusté porque estos platitos son muy delicados Así que una caída se cae, se rompe Ya ya salamos ya la leche Vamos a echarle el vinagre Ya, el vinagre le vamos a echar Vamos a recoger un solo mal platos Vamos a lavarlo después Lo vamos a mezclar muy bien Porque para que le corte la leche un poquito Vamos a esperar 5 minutos Ya lo vamos a dejar así Bueno pues amigos y amigas Ya se ha cortado, ya pasaron 5 minutos Y ya está cortada la leche Lo que vamos a hacer es agregar el aceite ya Este aceite, vamos a echar una taza Como habíamos dicho, le vamos a echar el aceite Ahí está, o 3 cuartos de aceite Habíamos hecho, me equivoqué, me equivoqué 3 cuartos de aceite le hemos echado Y pues le vamos a echar ya el cafecito Aquí está nuestro cafecito, le vamos a echar Mira, vamos a bajarlo con el dedito Acá se ha pegado un poquito Ahí está Le vamos a echar también la vainilla Le vamos a echar los 6 huevos Vamos a reventarlos Ahí va una Ahí va otra Vamos a reventar los 6 ya 6 huevitos Ya le vamos a echar los 6 huevos Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo muy bien Ya vamos a mezclar muy bien Vamos a reventar el huevito Así con cuidadito Ya lo vamos a mezclar Ahí está Se va mezclando muy bien Mira el cafecito Tiene un olor rico ya A café con leche Muy delicioso Ahí está Ya lo hemos mezclado muy bien Ya lo hemos mezclado muy bien Ya está listo Ya esto acá lo vamos a dejar Ahí nomás Ahora lo que vamos a hacer es poner Acá vamos a poner un moldecito Acá tenemos otro bol Vamos a echar la harina Aquí está nuestra harinita Ahí está Ya nuestra harina Vamos a echarle también Una pizca de sal Ya vamos a echarle una pizca de sal Ya está A ver ¿Qué le vamos a echar más? Le vamos a echar la cocoa ya La cocoa ahí está Mira si a pegarla al platito Le vamos a bajar Ahí está La cocoa Y el polvo de hornear Como les he hecho una cuchara y media Ya esta de acá Lo vamos a mezclar muy bien ya Ya como le vamos a echar El polvo de hornear todo Le vamos a mezclar muy bien ya Así lo vamos a mezclar todito Ahí está Tiene que mezclarse Tiene que volverse un poco marroncito Ya lo mezclamos muy bien Ahora lo que vamos a hacer Pues echar esta mezcla de acá Lo que habíamos preparado La leche, el huevito Todo le vamos a echar ya Lo vamos a mezclarle muy bien Le vamos a bajar Todito, todito, todito No hay que desperdiciarlo nada Y lo vamos a mezclar Ahí está Con mucho cuidado No vayan a ser que lo hagan así rápido Y todo se va a derramar Se va a echarse la harina Va a empezar a hacer polvo Así que tenemos que hacer un poco de espacio Ya amigos y amigas Como les había hecho Ustedes pueden hacer en casa esto Y pueden degustar también O si no simplemente Llevarles para un cumpleañero Para su papá Mamá Hermanitos O familia Hasta su esposo también Le pueden sorprender Está en casa Preparados por ustedes mismos Ya ahí está Lo vamos a mezclar muy bien Ya Ya lo hemos mezclado Muy bien Pero muy bien Pues a lo que vamos a hacer Amiga Ya no hay grumos de harina Ya nada Porque ya lo hemos mezclado muy bien Lo que vamos a hacer ahora Es echar el azúcar morenita Mira si ha secado Y ahí está Lo vamos a mezclar igual También bien No importa si no se ha diluido Todo el azúcar Así como haya un poco más grumos Todavía aún más Se va a hacerse un poco esponjocito Y además un poco húmedo también Ya Ahí está Nuestro horno Ya le habíamos calentado antes Así que ya está listo Para poner ya al horno Ya no vamos a cocinar Pues ya está calentado Así que le vamos a meter de frente Ya Ahí está Mira ya Se ha quedado muy bien Ya nuestra masita O nuestro preparado Para el que vamos a hacer Bueno ahora sí Ha llegado el momento Pues de Echar al molde Vamos a echar al molde Ahí estamos A ver Mira que hermoso cae Del lavadorcito Del bol A la fuente Y huele bien rico Huele bien rico Ustedes pueden prepararlo Ahí está Lo vamos a Bajar todo Porque no quiero desperdiciar nada Porque esto estamos haciendo Muy delicioso huele Así que Nos va a salir muy riquísimo Lo estamos limpiando muy bien Ya ahora sí Ya está Casi limpio Nuestro bolsito Ya está listo Nuestra masita Ya en nuestro molde Pues ahora sí Vamos a meter al horno Al horno ya Como les he dicho Ya está listo el horno Vamos a ponerlo al hornito Ya Vamos a destaparlo Le hemos tapado Para que no se enfríe Así que le vamos a poner A ver Como tiene un poco Hemos cocinado poco Nomás No hemos cocinado mucho Así que Le vamos a pegar A un rincón Nomás Lo que es la ceniza A ver Que baje un poquito El polvo Que ha hecho Ustedes han visto Que nuestro horno Está trabajando duro Ya Está cocinando Muy riquísimos platos Así que Nos va a salir Visto muy delicioso También A ver Entrate Ahí está Le vamos a tapar Con una latita encima Y bueno Vamos a taparle Bueno amigos y amigas Como ya hemos puesto Nuestro Para que salga Nuestro quequisito Ya de chocolate Pues vamos a aprovechar En cocinar Acá tengo mi ollita Vamos a echar Una taza de agua Como les había dicho Ahí está Y la leche también Esa acá Lo vamos a cocinar Ya Para que se vuelva Así como Tipo Mermelada Así un poco Acá vamos a echar También ya El agua El agua Digo La leche condensada Una taza y media También Ahí está Vamos a bajarle A ver con esto de acá Con la mezcla Que habíamos preparado Ahí A ver Vamos a bajarlo Todo Y ahí está Ya está Vamos a echar También ya La mantequilla Que les había dicho Una cucharadita De mantequilla Ya le echamos Y la cocoa También Y ahí está Y lo vamos a mezclar Muy bien Ya todo Lo vamos a mezclar Ahí está Y esto lo vamos a cocinar Por lo menos Unos 10 minutos Siempre moviendo Constantemente Vamos a cocinar Ya Ahí está Bueno pues Ya está mezcladito Vamos a mezclar Constantemente Como les había dicho Vamos a cocinarlo Vamos a tapar Con la tapita Y lo cocinamos Ya Bueno Bueno amigos Y amigas Pues ya pasaron Le hemos puesto El quesito Para que se cocine Pues podemos esperar 30 minutos Como el horno No estaba muy caliente Bueno Le hemos esperado 30 minutos Y también acá Les voy a mostrar Lo que habíamos Cocinado La leche Leche condensada La leche más Entonces le hemos puesto Así Y se ha vuelto De esa manera Pero Si a ustedes Les sale más espesito Aún mucho mejor A mí no me ha salido Un poco espeso Por más que haya Cocinado largo rato Y bueno Suele suceder También eso A veces Bueno no hay nada Que preocuparse también Y acá tenemos Unas ralladuras De chocolate Y acá tenemos El almibar de café Bueno Ahora sí Vamos a sacar A ver de nuestro hornito Qué tal nos salió Nuestro quequesito De chocolate Y acá Le vamos a sacar Ahí está Vamos a agarrar Está un poco caliente Le voy a esperar A que se enfríe Vamos a sacar Ya enfriado un poquito Y ahí está Nuestro quequesito Mira Se ha quemado Un poco los bordes Pero no es nada De importancia También vamos a Normal Vamos a preparar esto A no ser que se haya Quemado todo Allí se estaría Muy mal Pero acá se ha quemado Las partes del bordecito Nomás A ver Vamos a voltear Ya Ahí está Mira Pueden observar Ahí está Bien esponjocito Mira Observen Ahí está Nuestro manito Está muy bien Lavadito Limpiecitos Y ahí está A ver La vamos a voltear Ya A ver A ver A ver A ver La volteamos Y ahí está A ver ¿Qué tal nos va a salirnos? ¡Wow! ¡Qué rico! Le hemos volteado Ya Le hemos sacado El molde Nos ha quedado Así muy riquísimo Está calientito Todavía Y nos hemos acomodado Muy bien Para poder ya Trabajar En nuestro pastelito Aquí está Mira Tenemos nuestro cuchillo Vamos a partirle En tres La tortita Ya De tamaños Casi iguales Ya Ahí está Vamos a cortar Vamos a agarrar A ver Ahí estamos Vamos a girar Bueno No tengo un cuchillo Más grande Para que pueda cortar Todo así De golpe Pero vamos a ir cortando Haciéndole girar Ahí está Ya Ya A ver La vamos a bajar Con cuidadito Vamos a poner acá Otro platito Ya le hemos partido Ya el uno Ahora vamos Continuamos con el segundo Ya Vamos a hacerlo De esta manera A ver Al ras de esto Que le voy a cortarle Ahí está Lo voy a hacer girar De esta manera Mira Ustedes observen Lo bien que se ha cocinado Ya en nuestro hornito Y lo esponjocito Aquí está Nuestro quequisito Ahí tengo miedo De que se rompa Nuestro quequisito Estoy manejando Con mucho cuidado Ahí está Le damos vuelta Bueno ya hemos terminado Ya en cortar Pues algunos se preguntarán Por qué estamos partiendo En tres Pues vamos a colocar Este El almibar Y encima Le vamos a echar El chocolatito Ustedes van a ver El procedimiento Como vamos a hacer Pero habríamos cortado Ya a ver Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Uy está caliente Ya bueno Bueno Ya 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 suficiente Suficiente Vamos a bajar Con cuidado A ver Le vamos a jalar Para acá Ahí está Mira Se ha partido Pero ya bueno No importa Ya vamos a limpiar De acá Ya ahora sí Empecemos Ya le hemos partido A tres Pues mira Yo tengo una brochita Que me he fabricado De bolsita Así con un palito Como tipo escobita Lo hice No tengo una brocha Así de jevecitos Que se utilizan Los reposteros Así que vamos a utilizar Esto de acá Vamos a echar así De esta manera Para que esté Húmedo Y delicioso Nuestro Quequecito Nuestro pastel De chocolate O torta de chocolate Ya nuestro estilo Ustedes pueden aplicar El estilo que tengan Ya no necesariamente Tienen que hacer Igual como yo lo hice Como hay Como digo siempre Hay muchas Pero muchas maneras De hacer Estas tortitas Y ustedes deciden Cómo pueden hacer Ya A ver Vamos con esto de acá Este es el El chocolatito Que hayamos Hervir Como les había dicho No me ha salido Muy espeso Pero si a ustedes Les sale espesito Y si quieren Más oscurito Pueden echarle Más cocoa Ya La vamos a echar A ver A ver A ver A ver Ahí está Ya No importa Que chorree Bueno Eso va a estar bien Ya Ahora lo que vamos A poner Esa es la capa Que habíamos bajado Pues la vamos a poner Encimita Bueno Lo vamos a pasar Acá todo Ya le hemos puesto Ya el segundo La segunda capa Pues vamos a poner Sigue nuestro cafecito O almibar de café Si ustedes Pueden hacer almibar De cocoa Pues normal Ya Ahí está No vamos a colocar Mucho poco Nomás Ya Ahí está Y echamos También el chocolatito Ya A ver Vamos a esparcirlo Ya está Ahí Y vamos por el tercero Vamos a echarle el tercero Ya Aquí está nuestro tercerito Le vamos a poner Así De esta manera Y ya va a estar Ya A ver Vamos a echarle ya De frente el chocolate Ya Vamos a hacer aquí Rebalse todo Así Y miren Observen Observen Cómo nos va a quedar Nuestro Tortita de chocolate Bueno Yo estoy haciendo A mi estilo Ya amigos Tal vez algunos me dirán Pues cómo no es así Me dirán Pues yo me estoy haciendo Yo estoy haciendo El día de hoy Como yo me lo sé preparar Ya Ustedes también pueden hacerse Como ustedes saben Prepararse No hay ningún problema Ahí está Y en la parte de abajo Ya lo vamos a limpiar Ahorita Ya Bueno ya hemos terminado De echar ya El juguito Que habíamos hecho Preparado De la leche Condensada De leche Con el chocolate Con el cocoa Mejor dicho Pues ya hemos acabado Y vamos a echarle A ver Este chocolate Rallado Por costaditos Ahí está Todo lo vamos a echar A ver Todo 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 Para que se vea Así bonito Bonito Los costados Están igualito Bueno amigos Y amigas Pues ya hemos terminado De hacer nuestra Tortita de chocolate A nuestro estilo Por favor Tal vez algunos me digan No se hace así Pero yo estoy haciendo A mi estilo Así que ustedes También pueden aplicar A su estilo Que a ustedes Mejor les parezca Bueno a ver Ha llegado el momento De probar A ver Vamos a cortar Ya lo hemos decorado Así de esa manera Con el chocolatito Pues vamos a cortar A ver Ustedes han visto Lo bien esponjocito Que nos ha salido Nuestra tortita A ver A ver A ver Ahí está Y vamos a sacar Con esta de acá A ver Que delicia Mira nos ha salido Que delicia Hemos hecho Un poco más Jugosito Con el chocolatito Ahí está Muy hermoso Muy rico También Esta la también Igual vamos a mirar Ahí está Ustedes han visto En tres capas Que hemos hecho Pero Es porque Nosotros hemos querido Hacerlo así Y así que va a estar Bien húmedo Ya vamos a bajarlo Ay se me ha volteado También Y ahí está Y vamos a bajar Uno más Una tajadita más A ver Ahí está Ahí está Ahí está Y el otro También Mira se me ha caído Ahí está Hermoso Riquísimo Ya bueno amigos Y amigas Vamos a probar A ver Qué tal nos salió A ver Vamos a probar A ver Nuestro riquísimo Obra de arte Vamos a probar Ya Ahí está Perfecto En su punto Riquísimo Ahí ya lo sientes Todito Los sabores Que has puesto Se siente La leche Se siente La cocoa También el cafecito Ahí está Muy delicioso Muy riquísimo Bueno amigos Y amigas Pues está Muy delicioso Muy riquísimo Nos ha salido Nuestra torta De chocolate A nuestro estilo Y bueno amigos Y amigas Espero que les haya Encantado este video Pues No se olviden De darle dedito Arriba siempre Y dejen sus comentarios En la parte de abajo A ver qué tal Les pareció Y bueno Es momento De despedirnos Y también Agradecerles a ustedes Por el apoyo Y bueno Nos vemos En el próximo video Me voy con mis dos toritos Chau chau